¡Qué bonita! ¡Qué bonita la oración, ¿no? De agradecimiento a Dios y pedirle que nos bendiga y nos cuide, ¿bien? Nos cuide de cualquier cosa mala que nos pueda pasar. Estamos protegidos con él, ¿bien? Entonces, ahora sí, vamos a llamar a la lista. A ver, vamos a ver, es necesario siempre llamar a la lista. Estamos en la clase de matemática, hoy es viernes, el último día, el último día en que nos juntamos para poder aprender, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos, ¿Gabrielita está? ¡Presente! Muy bien, Gabriela. ¿Felipe? ¡Presente, Miss! Presente, Felipe, muy bien. ¿Y ustedes con la profesora de inglés, cómo dicen? ¿Present? ¿Present o dicen presente? ¿Cómo dicen? Comisarita. ¡Present! Ah, ok, entonces acá también si desean pueden practicar su inglés. No llama lista. No llama lista. Ah, no llama lista. Ya, entonces, y, pero también pueden ustedes a la hora de saludar, good morning, ¿no? Si saben, ¿no? Good morning. Ah, ya pueden practicar, no hay problema. Si quieren me dicen buenos días, Miss, o good morning, Miss, ¿sí? De paso que practicamos en inglés también, yo también practico, ¿está bien? Entonces, estábamos en Estefano. ¿Estefano estará por allí? Estefano. ¿Dónde está Estefano? A ver, entonces, Eliana. Pues, presente. Muy bien, Antonella. Sí, está Antonella. Antonella. Antonella, prende tu cámara. ¿Yusef? ¿Yusef? Present. Muy bien, present. Hugo. Hugo. Etiel. Etiel. Luna. Luna. Esteban. 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 Recién están ingresando algunos niños. A ver, Berenice. Presente. Ahí está Berenice, muy bien. Ian. Ian. Leonardo. Presenta, Miss. Muy bien. Presenta, Miss. Presente. Muy bien, Leonardo. Sofía ahora, Sofía. Bien. Bien. Daniel. Presente. Ajá. Micaela. Presente, querida Miss Vanessa. Muy bien, Micaela. Daira. Daira. Daira está. Ahí está Dairita. Dairita, prende tu cámara. Anael. 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 Muy bien, Anael. Josué. Josué. ¿Josué estará por allí? Sí. Ahí está. Muy bien. ¿Y Arad? Vanessa. Hola. ¿Arad está? ¿Está Arad o no está Arad? Ahí está Arad. Muy bien. Excelente. Ya llamamos la lista. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar manos a la obra. Muy bien. A ver, pero uno... Sí. A ver. Sí. Soy Estefano. Sí, Estefano. Ya te puse. Ya vi que ingresaste. Está bien. Bien. Chicos, entonces, a ver. A ver, si yo te digo así, mentalmente, nada más. ¿Qué número me da si yo tengo dos decenas? O dos torres rojas. Dos decenas. ¿Qué número me da? Treinta. 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 Excelente. ¿Tres torres rojas? Tres torres rojas. Treinta. 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 Excelente. Y si tengo una decena y tres subidas sueltas, ¿qué número me da? Una decena y tres subidas sueltas. Trece. Trece. Excelente. Trece. Muy bien. Trece. Trece. Ok. Y si tengo dos decenas y cuatro unidades sueltas. Veinticuatro. Cuatro. Veinticuatro. El dos con el cuatro. Muy bien. Y si tengo tres decenas, tres decenas y nueve unidades sueltas. ¿Qué número me dará? Tres decenas. Treinta y nueve. Excelente. Muy bien, Micaela. Trece. Muy bien. Entonces, ¿y si tengo cuatro decenas? ¿Cuatro decenas? Cuarenta. Cuarenta. Excelente. Muy bien. A veces les voy a pedir que trabajen con el material o a veces mentalmente. Bien, aquí en tu mente tienes que imaginarte las decenas y las unidades y sacas el número que estamos hablando. ¿Está bien? Muy bien. Bien, el día de hoy nosotros vamos a trabajar los números, la escritura de números. Trabajamos la clase pasada, números hasta el cuarenta y nueve. Bien. Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que es la escritura como un repaso, no solamente del cuarenta al cuarenta y nueve, sino los números anteriores también, ya tú ya los debes de saber. Bien. Entonces, yo voy a compartir la pantalla con los números. En este momento vamos a ver solamente los números desde el cuarenta hasta el cuarenta y nueve, y luego ya en el libro vamos a trabajar todos los números que están antes también del cuarenta. ¿Está bien? Escritura de números hasta el cuarenta y nueve. Un ratito voy a compartir. Muy bien. Ahora se abre. ¿Ven ahí la pantalla? ¿O me ven ahí? Sí, la vemos. ¿Ven ahí lo que dice escritura de números? ¿Ven la imagen? Sí. ¿O salgo yo? Sí, la vemos. ¿Sí? Sí. Ok, excelente. Entonces, ahí dice escritura de números hasta el cuarenta y nueve. ¿Bien? Entonces, vamos ahorita. Vamos. A ver, me va a ayudar. A ver, me va a ayudar. Voy a cerrar un poquito aquí un ratito. A ver, me va a ayudar. Arat. Arat, ¿qué número es este? Mira, acá está el tablero posicional. Arat. Tengo el tablero posicional. Hay un número debajo de la unidad y un número debajo de la decena. ¿Qué número es este, Arat? Arat. ¿Cuarenta? Cuarenta, excelente. El cuatro con el cero. Cuatro decenas y cero unidades sueltas. Me da el número cuarenta. Y quiero que vean aquí. Cuarenta. Es una sola palabra en el momento que nosotros escribimos el número cuarenta. Una sola palabra. Ahora, quiero que observes aquí, aquí en el tablero posicional, ahora tengo el número siguiente del que ha dicho Arat. Cuarenta dijo Arat, aquí está el cuarenta y uno. Entonces, en el tablero está el cuatro en la decena, debajo de la unidad tenemos al uno. Cuatro decenas y una unidad me da el número cuarenta y uno. Y quiero que observes aquí. En el número cuarenta que Arat dijo, había solo una palabrita. En cambio, a partir del cuarenta y uno hasta el cuarenta y nueve, vamos a encontrar que en vez de una palabrita vamos a encontrar tres palabras y separadas. ¿Está bien? No se escribe junto. Por ejemplo, acá dice cuarenta y esta letra que está aquí, apagamos los audios, por favor. Se había dado cuenta. Apagamos los audios. Tenemos aquí el cuarenta y esta letrita que está aquí, sí, es la letra I. ¿Bien? Esa se utiliza, por ejemplo, cuando uno quiere decir, me gustan los chocolates y los caramelos. ¿Está bien? O, por ejemplo, me gusta ir al cine y a la piscina. ¿Bien? Es para añadir otra información. Entonces aquí, mira, leemos cuarenta, porque tenemos al cuarenta, más un número uno, que es la unidad, ¿no es cierto? Cuarenta y uno. Jamás se va a escribir todo junto, jamás. ¿Está bien? Vamos a ver el otro. Vamos al siguiente. Ahora tenemos aquí, en el tablero posicional, debajo de la unidad tenemos al dos y debajo de la decena al cuatro. ¿Bien? Cuatro decenas, yo leo de esta manera, ¿no? Cuatro decenas y dos unidades me da el número cuarenta y dos. Y mira nuevamente aquí cómo se escribe. Cuarenta, hay una separación y luego escribes la letra I, separación y luego la palabra dos. Cuarenta y dos. Nunca vas a escribir todo junto, una sola palabra, ¿no? ¿Bien? Y esto pasa a partir del treinta y uno. ¿Bien? A partir del treinta y uno. De esta manera vas a escribirlo, con tres palabritas, ¿bien? Pero cuando trabajamos decenas, ahí sí, una palabra. Por ejemplo, cuarenta, una sola palabra. Ahora, cincuenta, una sola palabra. Sesenta, una sola palabra. Entonces, ahora me va a ayudar a ver, me va a ayudar Josué. Josué, ¿qué número es este? O sea, píte, píte, píte. ¿Tienes que pelear? Vas a tener que pelear si vas a hacerlo. ¿Josué? Cuarenta y tres. Muy bien, cuarenta y tres. El número, Josué, ¿cómo se ha formado el número cuarenta y tres? ¿Cuántas decenas y cuántas unidades hemos tenido que tener para formar el número cuarenta y tres? Cuatro decenas, una y tres unidades. Sí, ok, muy bien. Muy bien, excelente, Josué. Niños, por favor apaguen los audios. Si ustedes hablan en el momento que está hablando su compañero, estamos faltando el respeto. Y ya habíamos hablado de las reglas, ¿no? Lo que debemos tener en el aula, ¿bien? Y todo eso tiene que ver con la consulta, ¿bien? Muy bien, Josué. ¿Qué es el caso? Cuarenta y tres. Arad, apaga tu audio. Arad, apaga tu audio. Cuarenta y tres. Muy bien, ahora me ayuda Anael. Anael, ¿qué número tenemos aquí ahora? Vamos. Anael. Cuarenta y cuatro. Muy bien. A ver, Arad, tienes que pagar tu audio ahorita. ¿Qué es lo mismo? Tengo un chatremo ahí. ¿Qué importa, mira? Ah, sí, ya te digo. Arad. Sí, ya te digo. ¿Qué es lo mismo? Sí, ya te digo. ¿Qué es lo mismo? Muy bien, ahora sí. A ver, vamos nuevamente. A ver, estaba con Anael, ¿no? Anael, ¿qué número era este? Cuarenta y cuatro. Muy bien, Anael. ¿Y cómo hemos formado el número cuarenta y cuatro, Anael? ¿Cuántas decenas y cuántas unidades he necesitado? Cuatro decenas y cuatro unidades. Excelente. Y mira cómo se escribe, ¿ah? Cuarenta, dice arriba. Y acá abajo. Y, separado, cuatro. Cuarenta y cuatro se escribe cuarenta y cuatro. De la manera separada, ¿bien? Gracias, Anael. Daira, ahora. Daira. Daira, ¿qué número tenemos aquí? Cuarenta y cinco. ¿Cómo? Cuarenta y cinco. Excelente. ¿Y cuántas decenas y cuántas unidades sueltas necesito para formar el cuarenta y cinco? De unidades hay cinco y de decenas hay cuatro. Bien. Cuatro decenas y cinco unidades sueltas. Recuerda que son sueltas, porque si nosotros decimos, ¿cuántas unidades tenemos en el número cuarenta y cinco? Tenemos cuarenta y cinco unidades. ¿Bien? Recuerda, si tenemos las torres y las desarmamos, quedarían cuarenta y cinco unidades. ¿Está bien? Entonces, cuatro decenas y cinco unidades sueltas me forman el número cuarenta y cinco. Muy bien. Y acá tengo, ¿no? Cuarenta y cinco. Esa es la manera en que se escribe. Ahora, ¿me ayuda Micaela? Sí, Miss. Micaela, ¿qué número tenemos aquí, por favor? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¿Y cuántas decenas y cuántas unidades sueltas necesitamos para formar este número? Cuatro decenas y seis unidades. Excelente. Cuatro decenas y seis unidades me forma el número cuarenta y seis. Bien. Mira cómo se escribe. Cuarenta y seis. Separado. ¿Bien? Gracias, Micaela. Me ayuda. Gabriela. Gabriela. Sí, Miss. Muy bien, Gabriela. ¿Qué número es este? Mira aquí. Este es el tablero posicional con el número. ¿Qué número es? Cuarenta y siete. Muy bien. Y si yo te digo, constrúeme con tu multivase, ¿cuántas es? Si te digo, constrúeme con tu multivase este número, entonces, ¿cuántas decenas necesitarás y cuántas unidades? Cuatro decenas. Muy bien. ¿Y cuántas unidades son? Y cuarenta y siete. Excelente. Mira aquí. Aquí está escrito la palabra cuarenta y siete. Mira, se escribe de manera separada. Cuarenta y siete. Bien. Excelente. Gabrielita, ahora Felipe. 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 Muy bien. ¿Qué número está ahí, Felipe? Cuarenta y ocho. Muy bien. Cuatro unidades y ocho unidades. A ver, de nuevo. Dijiste cuatro unidades. ¿Son cuatro unidades o cuatro decenas? A ver, observa. Cuatro decenas y ocho unidades. Muy bien, excelente, Felipe. Ahí está el número cuarenta y ocho. Bien. Escribimos separadamente. Y ahora, Estefano, por favor. Estefano, ¿qué número tenemos aquí? Sí, mis. Hola, Estefano. ¿Qué número tenemos allí? Una pantalla. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. ¿Y cuántas decenas necesitas y unidades para construir este número? Cuarenta y nueve. A ver, de nuevo. Se escuchó entrecortado. Cuatro decenas y nueve unidades. Excelente. Y aquí tenemos la escritura. Cuarenta y nueve. Excelente. Muy bien. Ahora sí vamos a abrir los libros rápidamente. Abrimos. Gracias, Estefano. Ahora vamos a abrir los libros, por favor. Página 106. Abrimos los libros. Página 106. ¿Está bien? Ahí estamos ya. Página 106 del libro. ¿No? Buscamos abajo este número. El número, para formar el número 106, ¿bien? Este el uno, el cero y el seis. El 106. Y ahí arriba dice, escritura de números hasta el cuarenta y nueve. Estamos acá arriba. Dice, estas macetas están listas para su venta. ¿Cuántas son? Qué lindas las macetitas. ¿Alguno de ustedes tiene macetita en casa? ¿Tienen algunas macetitas con sus plantitas? Eliana, ¿tienes? Dairita tiene su maceta, dice. Muy bien. Eliana, ¿tú tienes macetas en casa? ¿Con plantitas? Eliana. Yo, Sofía, sí. Eliana no tiene, dice, ¿no? Bien, yo hace poco he comprado una macetita. Ahí la tengo. Siempre he hecho su agüita. Muy bien, Sofía. Tú también tienes tus macetas, ¿no? Macetas, sí. Muy bien, excelente. Mira, aquí, estas macetitas son chiquitas porque hay macetas de todo tamaño. Hay macetas muy grandes también. Yo tengo una maceta también. Anael también, ¿no? Tengo macetas. ¿Tienes? Sí, ¿no? Sí, está. Uy, Anael, ¿dónde estás, Anael? Ese paisaje es de Francia, creo. Ya me contarás. A ver, entonces seguimos con las macetitas, ¿está bien? Acá hay macetas pequeñas. Y entonces, nuevamente, estamos agrupándolas en decenas. ¿Bien? Acá hay una decena de macetas, o sea, hay 10. Acá hay otra decena de macetas, hay otros 10. Acá hay otra decena, 10 más. Y acá nuevamente hay 10 macetas más. ¿Bien? Entonces, pero también han quedado macetitas sueltas aquí. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco macetitas sueltas. Bien, quiere decir que hay uno, dos, tres, cuatro decenas y cinco unidades. A ver, me ayuda. A ver, Eliana. Eliana, si tengo cuatro decenas y cinco unidades, ¿cuántas macetitas tendré en total? ¡Cuántas! Muy bien, Eliana, cuarenta y cinco. Porque si yo cuento de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Muy bien, Eliana, excelente. Y acá abajo, pues, lo confirma. Dice cuatro decenas hay allí y cinco unidades, ¿no? Esas son las vueltas que están aquí. Ahora vamos al tablero posicional. Debajo de las decenas hemos puesto al número cuatro. ¿Por qué? Porque hay cuatro decenas, ¿no? Y debajo de las unidades, el número cinco, que son estas cinco macetitas que están sueltas. Acá al costado dice cuatro decenas y cinco unidades. Y si yo pregunto cuántas unidades hay en cuatro decenas, pues, yo sé que hay cuarenta, ¿no? Porque si en una hay diez, en dos hay veinte, en tres hay treinta, en cuatro decenas hay cuarenta unidades. Y acá sumamos, ¿no? Esta es la descomposición de los números. Bien, cuarenta más cinco, cuarenta y cinco. Son cuarenta y cinco macetas, se escriben así, cuarenta y cinco, ¿bien? Y abajo dice, los números hasta el treinta se escriben en una sola palabra, ¿bien? Por ejemplo, el dos en una sola palabra, el trece es una sola palabra, el dieciocho una sola palabra, ¿está bien? Pero dice aquí, hasta el treinta se escribe en una sola palabra, a partir del treinta y uno se separan las decenas de las unidades con esta letra, que es la I, ¿bien? La Y, ¿bien? Por ejemplo, el treinta y ocho, cuarenta y dos, ¿está bien? Vamos a usar esta letrita para separar las decenas de las unidades. Ahora sí, necesito que estés con tu cartuchera y con tus colores. Necesitamos estos colores que dice aquí esta clave. Vamos a hacer esto, relacionamos la decritura en cifras y la letra de cada número, luego pintamos, según la clave. Bien, entonces, ¿qué dice aquí? Vamos a ver, el número cuarenta y siete lo vamos a pintar de verde. El número treinta y ocho lo vamos a pintar de moradito. El número veintiocho de celeste, ¿bien? El número cuarenta y nueve de anaranjado. Y el número dieciséis de azul, ¿bien? A ver, me va a ayudar, vamos a ver, trabajar. Trabajamos todos juntos, aunque no te llames, tú sigues trabajando a la par de tu compañero, ¿está bien? Antonella, ¿estás por allí? Antonella. Antonella, Antonella. ¿Nuestra Antonella? ¿Yusef? A ver, Yusef. ¿Yusef? ¿Está por allí, Yusef? No veo a Yusef, o no lo escucho. A ver. ¡Chimmy! Ok, Yusef. A ver, dice de que con el color verde pintes la crayola, son como crayolas, ¿no es cierto? Dice que pintes el número cuarenta y siete. ¿Dónde dirá cuarenta y siete? A ver, vamos acá. ¿Será este de acá arriba, el primero, el segundo, el de abajo en medio, o el de abajo, este de aquí que está al lado izquierdo, o este de aquí que está al lado de él? ¡El de en medio! El de en medio, muy bien. Ahí dice cuarenta y siete. Muy bien. Pinten, chicos, de verde, aquí. En esta crayola, ¿está bien? Muy bien. Ahora me va a ayudar Hugo. ¿Hugo está por allí? ¿Hugo? Creo que no está Hugo, ¿no? Etiel tampoco, me parece. Bien, entonces me ayuda Luna, me parece que tampoco está. Esteban, ingresó, ahí está Esteban, ahora sí ya lo veo Esteban. Esteban, vamos contigo. Ya pintamos, o estamos pintando, el número cuarenta y siete. Bien. La crayola que dice cuarenta y siete. La estamos pintando de verde, ¿bien? Ahora dice que cojas el color moradito y pintes de morado la crayola donde dice treinta y ocho, ¿no? ¿Dónde dirá treinta y ocho? Ustedes recién están aprendiendo. Esas sílabas son siete. A ver, yo te ayudo si deseas, ¿está bien? ¿Quieres decirlo tú o yo te ayudo? A ver, vamos indagando. ¿Cuál será o no? ¿Cuál será la crayola que dice treinta y ocho? A ver, ¿cuál crees tú que sea? A ver, trata, a ver, ¿te ayudo? ¿O ya lo sabes? Este. Ajá. A ver, la primera, la segunda fila o la tercera fila. La tercera. La tercera. ¿El que está al lado izquierdo o el que está al lado derecho? Derecho. Excelente, muy bien, Esteban, excelente. Los demás pequeños pintamos aquí, mira, aquí dice treinta y ocho. Pintamos esta crayola de mora, moradito, ¿está bien? Muy bien. Vamos pintando, vamos pintando. Ahora me ayuda Berenice. Berenice, vamos contigo. Ya hemos pintado de verde el cuarenta y siete, la crayola que dice cuarenta y siete. Hemos pintado, estamos pintando la crayola que dice treinta y ocho de morado. Ahora vamos a pintar de celeste, ¿ah? Celeste. ¿Bien? La crayola que dice veintiocho. Ajá. Te doy un dato. El número veintiocho se escribe en una sola palabra. No se usa la y. ¿Dónde estará el veintiocho? A ver, ustedes sí conocen la v, así que más o menos pueden sacar. ¿Dónde dice vein? Vein. A ver, Berenice. ¿Dónde está el veintiocho? ¿En la primera fila, en la segunda o en la tercera fila? Dime, Berenice. Esta es la primera fila, esta es la segunda fila y esta es la tercera fila. ¿Qué fila? Díselo. La primera. Muy bien. Y la primera cual, la que está al lado izquierdo, esta de acá que estoy señalando en la pantalla o esta que está yéndose a la derecha. Enseñándola a mí, fíjate ahí. Esta de aquí. ¿Cuál? A ver, esta de aquí, la primera, ¿esta de aquí o la segunda? La segunda. Excelente. Muy bien. Gracias, Berenice. Berenice dice, y está en lo correcto, que aquí dice veintiocho. Veintiocho. Tienen que hacer uso de las letras que ya ustedes conocen, ¿no? La v ya la conocen. Y la v con la e, b, ¿no? De ahí vamos sacando. Veintiocho. Muy bien. Ahora me ayuda Ian. Bien. Entonces seguimos pintando Ian. Ian, ahora hay que pintar de anaranjado, de anaranjado, el número, la calle o la que dice cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve, recuerda, están separadas, ¿no? Cuarenta y nueve. ¿Tres palabras? ¿Primera fila? ¿Cuál es? La tercera fila. Muy bien. El primero. Ajá, excelente. Más claro ni el agua. Excelente. La tercera fila es esta, ¿no? La última. Y la primera. Esta de acá dice Ian, que dice cuarenta y nueve, y está en lo correcto. Pintamos esta crayola de anaranjado. ¿Bien? Gracias, Miss. Muy bien, gracias a ti, Ian. Excelente. Muy bien. Y ahora terminamos, terminamos con, a ver, Leonardo. Aunque ya queda uno nada más, ¿no, Leonardo? Ese que te quedó, Leonardo. ¿Dónde dice dieciséis, Leonardo? A ver, dime. Dieciséis. ¿Dónde dice dieciséis? Aquí, en el azul. El de la izquierda. Ajá. Ajá. La primera fila, ¿no? Sí. Muy bien. Este, el primerito que está aquí, ahí dice dieciséis. La palabra se escribe, perdón, es solo una palabra. Bien, miren ahí, esta es una sola palabra escrita junio. Dieciséis. Y lleva tilde. Muy bien. Entonces, el dieciséis, la primera crayola, a ver, vamos a hacer un recuento. La primera crayola, ahí donde estoy señalando, la hemos pintado de azul. La segunda de arriba, ¿bien? Dice veintiocho y la hemos pintado de celeste. La tercera, la que está acá en medio, dice ahí cuarenta y siete. Por lo tanto, la hemos pintado de verde, ¿no? Esta de aquí está de verde. Aquí abajo, en esta crayola, dice cuarenta y nueve. Muy bien, teníamos que pintarla de anaranjado, esta. Y la última dice treinta y ocho. Y treinta y ocho debíamos coger el color morado y pintar. De moradito el treinta y ocho. A ver, ¿terminaron algunos chicos o todavía les doy tiempo? A ver. A ver. ¿Alguno de ustedes terminó? Levante su manito. Eliana ya me está mostrando. Muy bien. Eliana terminó, dice. A ver, vamos a ver. De pintar. Sofía también terminó de pintar. Anahel también. Felipe también. Terminó de pintar. Micaela también. Gabriela también. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más está por aquí? Vamos a dar unos segundos. A ver, ¿quién más terminó de pintar por allí? A ver, a ver, a ver. Antonella. Muy bien, Antonella terminó de pintar. Daniel también. Excelente. Felipe, sí, ya lo vi a Felipe. ¿Qué más terminó de pintar? Ahora, ¿terminaste de pintar? A ver, Leonardo, ¿terminaste de pintar? ¿Terminaron? Ah, Leonardo ya terminó. Muy bien, excelente. Muy bien. Vamos terminando, vamos terminando. A ver, ¿quién más? ¿Quién más terminó? Bien. Bien. Chicos, ahí abajo hay para completar información. A ver, a ver, dice la primera pregunta. ¿Qué números se escriben con una sola palabra? A ver, ¿me va a ayudar? Sofía. Sofía, ¿estás por allí? Sofí. Sofí, Sofí, muy bien. Sofía. ¿Qué números? A ver, mira todos estos números. Tengo el 47, el 38, el 28, el 49 y el 16. ¿Qué números se escriben con una sola palabra? A ver, fíjate aquí. ¿Cuál de estos números? Una sola palabra, el 16. Muy bien. ¿Y qué más? Este de acá. ¿Y cuál? ¿Cuál más? El 20, ¿te ayudó? 20. 8. Bien. Y 8. Ajá. Porque el 47 es 40 y 7. El 38 es 38. Bien. En cambio, el 28 se escribe con una sola palabra. Vamos a escribirlo en este cuadradito aquí. Y también el 16. El 28 y el 16. Está bien. Gracias, Sofía. Me ayuda Daniel. Daniel. A ver, Daniel, la pregunta para ti dice, ¿qué números se escriben con I? O sea, las tres palabras. ¿Qué números se escriben con I? A ver. Sí. A ver, mira aquí mismo. Ahí están los dibujos. A ver, ¿qué números se escriben con I? Tenemos que escribir el número, ¿ah? El número. En ese cuadradito entran números, nada más. Sí. Daniel, ¿estás por allí? No. No, no, no. ¿Cuál es el otro? 38. Excelente. ¿Cuál es el otro? Mira, acá al costado está. 39. 39. Pero no hay 39. 40. Ah, no, 49. Excelente. 49. El 4 con el 9 lo escribimos aquí en el siguiente. ¿Y cuál es el último? 47. 47. Excelente. 47. ¿Cómo podemos ponerlo en orden también, no? 47, 38 y 49. ¿Bien? ¿Bien? ¿Ya escribimos todos? Escribimos. Estamos escribiendo. A ver, levanten la mano los que ya terminaron. Los que están terminando es hojita. A ver. Eliana ya acabó. Estefano, ¿acabaste? Sí, mis, ya acabé. Muy bien, Estefano. Josué, ¿qué tal? ¿Tú? ¿Ya acabaste? ¿Josué? A ver, muy bien, están escribiendo, ¿no es cierto? Mis, me llamo a mí, yo, Josué. Sí, Josué, ¿acabaste? ¿De qué? Esa página, la 106. ¿Escribiste los números en los recuadros? Sí. Ah, ya. Muy bien, acabó. Muy bien. Ajá. A ver. Muy bien. Vamos acabando. Hemos escrito aquí, entonces. A ver, los que no han terminado, voy a dictarles. Dice, ¿qué números se escriben con una sola palabra? Hemos escrito el 16, números, ¿ah? 16 y 28. Aquí escribimos el 16 y aquí el 28. Y que abajo dice, ¿qué números se escriben con I? Ajá. 47, el 4 con el 7. Y en el siguiente, el 49, el 4 con el 9. Y el 38, el 3 con el 8. ¿Bien? Muy bien. Daniel, ¿acabaste de escribir los números? ¿Sí? Sí. Muy bien, excelente. Eliana, ¿acabó? Daira. Acabé, ya se acabé. Muy bien, Gabriela, también acabó. Excelente. Ahora sí, nos vamos. Yo acabé, soy Anahel. Muy bien, Anahel, ya acabó Anahel. Muy bien, por eso que Anahel acabó, se ha ido a Francia, ¿no? Anahel, ese paisaje, ¿de dónde es? De Francia, me imagino. ¿Sí? ¿Qué lugar es ese? No, Inglaterra. Inglaterra, 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 Inglaterra. Ah, muy bien, qué bonito. Como no nos conoce dónde es ese lugar, pero se ve muy bonito. Muy bien, seguimos entonces. Ya debemos haber acabado todo. Nos vamos a la siguiente página, a la 107. Acá hay una secuencia de números. Si tenemos que completarla, ¿está bien? Vamos a completarla. Dice, número 2, estoy en la página 107. Mira acá abajo, estoy en la 107. Dice, observa cómo aumenta cada secuencia. Luego, completa. Aquí me va a ayudar. Ajá, Micaela. Micaela, vamos contigo. Este es un tren, parece. Un tren. Un tren. Muy bien, vamos a completar. Acá tenemos al número. ¿Qué número es este de aquí, el primero? 34. Muy bien, ¿luego qué número está? 35. Luego del 35, debemos escribir qué número. 36. Luego del 36. 37. Luego del 37. 38. Excelente. 36, 37 y 38. Ustedes van a seguir completando, chicos. Chicos, les voy a dejar una tareita. Recuerda que les hablé sobre esto. Gracias, Micaela. Vamos a trabajar con fideitos. Sería lo ideal porque el fideito cuesta barato y podemos comprarlo en cualquier lugar. Vamos a hacer así decenas. ¿Está bien? Ya sea con fideitos, si quieres lo pintas. Si no, lo puedes tener así, sin pintar. ¿Está bien? Hasta el número 50 vamos a hacer. También, si no, puedes hacerlo con cuentas. Si tengo acá bolitas, mira, esto lo he metido en bolsitas de chupete. ¿Está bien? Puedes hacerlo de esta manera. Hasta el número 50.